En este día han comparecido a lo que es Política Limpia, dos personajes que también aspiran a una posición. Aspiran a ser presidentes de la República, Jorge Cálex, así también como la ex primera dama de la Nación, la señora abogada Ana Hernández. Posiciones, ¿cuáles son? ¿Qué dicen? ¿Qué llaman? Nuestro movimiento se llama Movimiento Avanza por la Justicia y por la Unidad de nuestro Partido Nacional y hemos venido en esta mañana para poder conversar con todas las personas que nos han acompañado y que nos han acompañado en este trabajo de la Unidad de Política Limpia. En este momento, claro, conversamos con ellos de lo que significa la digitalización, que incluye lo que tiene que ver con los fondos, con las donaciones que se reciben tanto en el objetivo como en especie, poder llevar una campaña muy ordenada y ese ha sido mi compromiso, que les he reiterado, el hecho de que vamos a hacer una campaña transparente austera para poder llevar un mensaje de esperanza a todos. Yo no he dicho en ningún momento que tenga los recursos y como lo dije antes, dije que teníamos dificultades en el tema del pago del abogado, de como tanto, y dije, yo no he gustado nada. El día de hoy vengo acá a la Unidad de Política Limpia para que se establezcan las bases de cómo debe recibirse financiamiento. Y como todos los demás candidatos, vamos a hacer una recolección de recursos con la transparencia, con las circunstancias que se han indicado hoy, qué tipo de actividades se pueden hacer. Pues vamos a trabajar de la mano con la dirección. Perfecto, aquí estamos atendiendo la citación que nos hiciera la Unidad de Política Limpia a través de las redes sociales, aquí presentando nuestra cara, dándole al pueblo hondureño, mostrándoles nuestras manos, sin nada que ocultar, más bien exigiendo transparencia, para que no se metan en las campañas ni dinero de narcotráfico ni dinero del Estado. Nosotros somos el único movimiento al interno del libro que hemos cumplido con el requisito establecido en la ley, en el artículo 12-A, de pedirle a los partidos el visto bueno para venir a solicitar la autorización de Política Limpia para abrir una cuenta bancaria. El partido nos ha negado, bueno, no ha respondido esta solicitud del visto bueno que requiere la ley y hoy traemos un escrito aprovechando que hemos sido convocados para que la Unidad de Política Limpia nos autorice directamente a abrir nuestras cuentas bancarias para que queden registradas ahí todos los movimientos, tanto las aportaciones, donaciones, como los gastos, y poder presentar los informes periódicos que la ley le hicieron. Con donaciones, con aportaciones, que ustedes verán, familiares, amigos, y que serán públicos una vez que me autoricen a abrir mi cuenta bancaria y me autoricen a presentar informes. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!